Bueno, ya estamos por empezar. Esta es la cuarta clase del CTG. Hay algunos que se integran por primera vez, pero hay otros que han podido venir todas las clases. Entonces ya conocen la modalidad de la clase. Cualquier pregunta pueden venir a verme al final o contactarme por un curso. ¿Qué les quería contar? Cositas antes del curso, antes de darle el espacio a la profesora Sonia Pérez, quien va a ser la encargada de esta clase. Muchos han preguntado sobre cómo hacer con las notas y con las evaluaciones en las cuales no han estado. Entonces estamos pensando en una evaluación recuperativa. Así que en un curso, la próxima semana les voy a ir dando más información sobre eso, pero no se preocupen que va a haber una posibilidad de recuperar esas notas. Lo segundo es que la próxima semana les vamos a estar dando más información sobre los proyectos. Porque si leyeron bien la descripción del curso, en este CTG van a tener un proyecto les podemos decir ya que van a ser grupos de tres, cuatro personas y que les vamos a pedir que sea, bueno, según las temáticas que les interesen, pero que sean grupos mixtos de distintas facultades y carreras. Así que ya pueden ir, no sé, pensando si quieren trabajar con alguien en particular, pero la idea es que se vayan mezclando. Bueno, ahora voy a presentar a la profesora de hoy día, la académica Sonia Pérez, de la Facultad de Ciencias Sociales. Ella es doctora en Psicología y ha trabajado en temas relacionados a la pobreza. Hoy día les vas a hablar más bien de las vulnerabilidades sociales y los desastres naturales, socios naturales, perdón, ya que la profesora tiene bastante experiencia en academia y en investigación con trabajos también de terreno. Así que si tienen preguntas para hacerle, creo que es una excelente ocasión. Ella ha trabajado, por ejemplo, solo dos casos en Chaitén y ahora más recientemente en la reconstrucción que ya se empezó a llevar a cabo y que se va a llevar a cabo en Atacama. Así que aprovechen de la oportunidad de tenerla acá para hacer todas las preguntas o abrir la discusión y el debate. También es investigadora del Centro de Investigación de Vulnerabilidad y Desastres Socionaturales. Así que les dejo con ella porque seguro nos va a contar muchas cosas interesantes. Muchas gracias, Julieta. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Están cansados? Buenas tardes, no me he soñado como decía Julieta y tengo muchas ganas de día de... Es un desafío para mí también compartir con ustedes la línea de investigación que hemos ido desarrollando en uno de los mismos del CINDES, que es el Centro de Investigación de Vulnerabilidad y Desastres Socionaturales, un nombre muy tanto raro, con una sigla un poco impronunciable, pero por lo menos así no se olvida nunca. El Centro de Investigación dentro de sus líneas tiene un equipo que trabaja más bien la vulnerabilidad social en términos subjetivos. Por lo tanto voy a hablarles principalmente desde esa forma de la comprensión de vulnerabilidad y digo que esto me tiene bastante contenta ahora porque pocas veces es una forma de comprender la vulnerabilidad en desastres que dialogue con otras formas de comprensión de la vulnerabilidad de los riesgos. De hecho, es un golpe a la cátedra, como se dice en Chile. Es un tremendo avance que esta universidad haya logrado reunir al equipo que conforma el claustro de SFG y otras actividades que se han ido haciendo, con el profesor Ricardo, con Rose, con Julieta, con Jorge Jaime Campos, Paulina, que estuvo con ustedes la semana pasada, etc. Es un lujo para la universidad y para el país tener un diálogo entre visiones y líneas de investigación que cuando uno realiza la literatura, que es lo que les voy a ir mostrando, han estado en polos, países, continentes y momentos históricos muy distintos. Entonces, es un muy buen trabajo poder hacer este diálogo entre conceptos como resiliencia, amenaza, vulnerabilidad y desde qué perspectiva. Les cuento esto porque lo que me interesa que podamos aprender hoy día juntos es reconocer desde dónde se posicionan ciertas definiciones. Yo con eso me quedo tranquila, con que ustedes puedan hacer una construcción cada vez que trabajen en este tema, que espero lo hagan, en temas de desastre, reducción de riesgo, o cada vez que se topen con alguna lectura en donde aparezca el concepto de vulnerabilidad, preguntarse qué tipo de sujeto social se está pensando desde esa teoría, desde ese enfoque. Porque de muchos conceptos, no sé si aprovecharon, a propósito leyeron el texto que mandé antes para la lectura, si no se lo oyeron tienen que leerlo para poder comprender. De la revisión de los distintos conceptos de vulnerabilidad y riesgo, bueno, eso me voy a arriesgar a decirlo, a diferencia, una pequeña diferencia, de las concepciones, los conceptos de amenaza o desastre, en este marco conceptual de reducción de riesgo, estos conceptos de acá creo que tienen una implicancia política en su definición, no menor. Porque en desastre podemos estar de acuerdo o tener algunas diferencias, pero no es tanto problema si tenemos diferencias. Cuando hablamos de amenaza podemos estar de acuerdo, tener ciertas diferencias de escuelas o de trabajos, pero no es tanto problema si es que tenemos esa diferencia. A mí me da la impresión, desde el área de la psicología social donde trabajo yo, que cuando decimos que alguien es o no vulnerable, podemos estar de acuerdo, tener ciertas diferencias, pero sí tiene implicancia en las diferencias que tengamos. Porque desde ahí se va construyendo intervenciones, políticas, trabajo, que construyen una relación de subjetividad. Entonces desde ahí me interesa que por lo menos, no es mucho lo que vamos a hacer en una clase, pero que por lo menos en una clase podamos afinar ciertas antenitas de comprensión que me permita distinguir en el mapeo. Y lo voy a decir desde, además, la experiencia del trabajo práctico que hemos tenido en las investigaciones, también en Constitución, aparte del norte de Atacama y Chaitán en el sur y otras que han ido surgiendo. Les voy a mostrar también una investigación que se hizo con el incendio de Valparaíso en niños. Pero para eso, primera cosa que necesito es que... No los conozco, lamentablemente no conozco sus nombres, no se pueden preguntar, no se preocupen. Pero sí necesito que me hagan un ejercicio. No somos muchos, se los voy a preguntar a todos. Necesito que me asocien una palabra al concepto de vulnerabilidad. La primera que me salga es la que la calce más con la imagen que les aparece cuando yo digo vulnerabilidad. ¿Ok? En cualquier contexto. ¿Vulnerabilidad? Pobreza. Pobreza. Voy a anotarlo. ¿Aquí? Inestabilidad. ¿Pobreza? ¿Allá? De protegido. ¿Voy a poner en el de protección? Sí. ¿Sabes qué lo voy a poner como de protegido? ¿Tapos moterito? Hay de pensar por eso antes, pero... Puede ser como... ¿Incapacidad? Incapacidad. Incapacidad. Si se va repitiendo, no importa. Incluso me podría ser. También me debería hablar en el de protección. ¿En protección? ¿Y se te ocurre otra? ¿Aún? Bueno, todavía no. No, pero de protección hay que no empezar. ¿Exposición? ¿Exposición? ¿Allá? ¿También? ¿También en posición? Sí. ¿Cómo? Provenso. Provención. Sí. O provenso. ¿Ok? ¿Posición? ¿Debilidad? 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 Acá. ¿Debilidad? ¿Debilidad? ¿Desventaja? Debería, mamá. Debería, mamá. Debería, mamá. Perdón, ¿qué? Debería. Arbelín. Necesidad. Angustia. Pobreza. Dios. Su sentibilidad. Ricardo, vamos a participar. Debería, mamá. Debería, mamá. Sí, yo estaba por el lado de la angustia, así que para no agregar otra palabra me voy a sumar a eso. Sí, perfecto. Pobreza. Inestabilidad. Desprotegido. Incapacidad. Exposición. Propenso. Debilidad. Desconocimiento. Desventaja. Necesidad. Angustia. Susceptibilidad. ¿Qué cosas podemos encontrar en el mundo? ¿Qué les llama la atención? Son aspectos negativos. En general son aspectos negativos, ¿sí? ¿Y en qué sentido negativo? Te puedo aprovechar. Como que de todo el mundo es como una falta de herramienta o como un estado, no sé, como directo. A la falta, ¿no? Inves. ¿Qué otra cosa se llama la atención? Que te pone como, o sea, todo eso pensando en personas te pone en una condición como desfavorable con respecto a otros. O sea, que no es el sí mismo. Que en relación al que tiene ventaja, en relación al que no tiene. O sea, porque claro uno usa todo eso pensando en lo que sí debería ser o cómo es la normalidad. 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 ¿Sí? Excelente. ¿Qué más me llama la atención? Se relaciona con víctimas. ¿Se relaciona con? Con víctimas. También me preguntaría yo si ese concepto surge de estos mismos joreotes. ¿Cómo? ¿Qué sentido? No sé si vulnerable puede autodefinirse como vulnerable. O sea, un poco con la normalidad y además con el poder. Claro. Claro. Desde una alteración de poder. Es que la forma de rotarlo suena como si descendiera de otros. No es el sí mismo. A pesar de que puede ser como pleril, es como debilidad de este hombre. O cosas así que vas a asociar todo a ti. No depende de que depende de otros. O de otros. A mí me pasa con mi publicidad que está asociada a la pobreza de que el ambiente de desastre es como naturales. Yo creo que la mayoría estamos expuestos y que no viene a la situación de un socio económico. O sea, le va a sonar algo. Claro. Lo que pasa es que la trampa de mi pregunta era vulnerabilidad en general. O sea, y ahí yo creo que es importante rescatar. Ah, justo lo fuiste el primero al decir. Pero yo lo he hecho contarte. Ricardo bien lo sabe. Ahora, yo llego a este tema de Sánchez sin tener un interés de trabajar en Sánchez. Porque estábamos trabajando sobre pobreza. Eran las investigaciones que nosotros trabajábamos en la desigualdad, pobreza y el proceso social. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con modelos conceptuales que entienden la vulnerabilidad en relación a la discusión sobre pobreza y discusión social. Y aquí lo interesante es ver cómo eso encaja o no y en qué sentido es un rendimiento mayor entender la vulnerabilidad desde esa concepción. Cuando desastre venía desde otra parte, desde otro lado, discutiendo la vulnerabilidad ante desastre. Lo que tú estás planteando es que el corazón de la clase, que es en el fondo, la vulnerabilidad ante desastres. Tiene que dialogar con las otras vulnerabilidades, sí, no, en qué medida y cómo. Y cuándo la gestión de riesgo se hace cargo de esa desigualdad. Entonces, claro, llama la atención porque al parecer de pobreza, o sea, todos somos vulnerables. La pregunta es, ¿el hecho de que la vulnerabilidad en términos de pobreza sea una experiencia social modifica la realidad, las características de la vulnerabilidad ante desastres o no? Eso lo vamos a mostrar ahí en las investigaciones que dicen que están modificadas. A ver, a mí lo primero que me sorprende es que tengan un análisis tan potente. Muchas gracias, soy querida. No es fácil encontrar estudiantes que logran hacer un análisis tan complejo de este tipo de conceptos. Porque dieron, efectivamente, con muchas cosas muy interesantes, la discusión teórica y conceptual sobre el tema de vulnerabilidad. La primera es precisamente la discusión que se da de la vulnerabilidad como un concepto que surge y se crea en términos sociales para definir un problema que es un problema de poder respecto a las esferas políticas y respecto a las esferas sociales y económicas. Un problema de poder en la distribución. El enfoque de vulnerabilidad social, independiente del tema de desastre, aparece precisamente en la discusión, probablemente algunos de ustedes lo sepan ya, pero aparece en la discusión económica para discutir a dos definiciones del problema mundial, la pobreza y la exclusión social. Y el concepto se propone como una forma de delimitar las causas o la relación entre aquellos factores que permite la reproducción del problema de la pobreza y la, que se me viene a escatenar, el gatillaje del problema de la exclusión social. Es decir, describe la relación entre aquellas condiciones sociales que reproducen, que hacen que las personas sigan en pobreza o caigan en pobreza o que se genere una exclusión social o una marginalidad. Por lo tanto, claro, es interesante porque complejiza políticamente y en términos económicos, complejiza el foco. El problema no es sólo la pobreza ni los pobres, sino cómo llegan a ser pobres o cuáles son las condiciones que hacen que sean pobres. Por eso se habla de los vulnerables, de aquellos que en cualquier minuto podrían caer bajo la línea de la pobreza. Aquellos que bajo cualquier crisis pudiera ocurrir que queden más dañados que los otros. Eso vincula el problema a un problema estructural. Por lo tanto, el problema originalmente, ya como ustedes lo producen en esta forma, no es sólo del sujeto, sino que del sujeto en relación a una estructura social, económica y política principalmente. Es en esta reflexión en donde la persona puede ser o más joven o más chulo. Esa relación tiene ciertas características que distintas teorías de vulnerabilidad han descrito. Les voy a mostrar en un momento. Por lo tanto, hay que intervenir en esa relación entre el sujeto y la estructura. Ese concepto, la potencia, digamos, de ese concepto de vulnerabilidad es lo que entra en crisis cuando empieza a ocuparse vulnerabilidad, sobre todo en el área del sistema educativo, cuando se empieza a hablar de vulnerables educativos, vulnerabilidad escolar, escuelas vulnerables. Y cuando en salud se ocupa el concepto de vulnerabilidad para ocupar y definir poblaciones vulnerables. Poblaciones de riesgo. Población vulnerable. ¿Qué se imaginan cuando empiezan a una población vulnerable? Esa es la estructura. Esa es la estructura. No hay ningún problema de la relación con el poder en la estructura, sino ante las nefastas condiciones del entorno. Se cambia el concepto de vulnerabilidad económica al entorno. El barrio, lleno de delincuencia, lleno de drogadicción. Ahí la salud dice, esa es la estructura, ese es el entorno. Y el sujeto en esa relación es vulnerable porque, vulnerable igual, está en riesgo porque el minuto va a caer en el mismo problema. Por lo tanto, hay que salvarlo y protegerlo. Hay un tránsito en ese desarrollo del concepto de vulnerabilidad, desde la vulnerabilidad socioeconómica y política, a la vulnerabilidad escolar y de salud, que hace mucho daño a la potencia del concepto. Y yo quiero pararme desde ahí para poder discutir entonces cómo hablamos de vulnerabilidad ante desastres. Porque lo que ocurre es que desastres, cuando habla de vulnerables, se topa mucho con los discursos de salud. ¿Sí? Porque el que es vulnerable ante desastre, pareciera que lo que hay que proteger es su capacidad de sobrevivir, su riesgo de morir, como un tema de salud. O el riesgo de perder. ¿Sí? De perder la casa. Sin embargo, el concepto original es mucho más estratégico. ¿Sí? Sería entonces su riesgo... El desastre pone a las personas en situación de vulnerabilidad cuando no tienen la misma relación en el sistema de estructura, en el sistema de estructura social, de poder y la relación económica. ¿Sí? Estoy dando solo la introducción, el mapeo del problema. ¿Sí? Pues vamos a añadir a cada uno de ellos si es que... Pero me interesa que tengan el panorama de la ley. Por tanto, la vulnerabilidad, tal como aparece en el sentido común, lo que ustedes están analizando, tiene que ver con el poder, con una falta de poder, con una falta de control, pero, tal como lo dijo su compañera, lo pone inmediatamente en relación a lo que debía de ser. Es decir, si alguien es vulnerable porque tiene menos poder o menos control, es porque debiera tener cierto tipo de poder y cierto tipo de control. Y además es desventajado en relación a otros, a los que sí tienen ese poder y sí tienen ese control. Ego, para superar la vulnerabilidad, hay que reestablecer las dinámicas de poder y control. Ego, eso implica que entonces tenemos que tener clarito qué tipo de poder, qué tipo de control, qué capacidades, qué ausencia de necesidades, o sea, qué satisfacción de necesidades, son las que van a ser nuestra norma para poder decir quién es vulnerable o no. Esa discusión es una discusión sociopolítica que ya, en términos sociales, ha venido avanzando gracias a las comisiones de la CEPAL, gracias a PENU, gracias a distintos desarrollos de acuerdos internacionales. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué pasa con ese avance en la discusión de desastre? Ahí hay una lejanía bastante grande. No es casual, chicos. Tienen que leerse, el año pasado sale el informe de PENU. El año pasado, ¿cuál? El año pasado, el año pasado, el año pasado, 2014. El informe de PENU, ¿qué se llama? Ustedes saben que cada vez que sea el informe, sobre todo si se lanza en Tokio, generalmente, está después de todos los fondos de proyectos, de todas las políticas internacionales, van poniendo los temas, ¿no? Cuando fue desigualdad, entonces todos nos preocupamos de la desigualdad de los países. El informe del desarrollo humano mundial va poniendo el ojo del problema mundial. El año pasado se llama titulado Vulnerabilidad y Resiliencia. Y tiene un capítulo chiquitito de desastre. Pero nos vuelve el problema hacia el otro lado. El problema mundial es que somos más vulnerables que antes y no están las condiciones para la resiliencia. Una de esas causas, entre otras, importantísima, y cada vez más frecuente, sobre todo en Chile, son los desastres. O sea, cambia el enfoque de la conversación. Y cuando lo pone PENU quiere decir que es un indicador de desarrollo humano que empieza a permear absolutamente todas las políticas públicas, además. Veamos entonces qué significa esto de que sea relacional. Algunos puntos... A ver, voy a tratar que... La tarima no me acomoda mucho. Lo que les acabo de comentar es más bien el estado del arte o el margen, digamos, el mapa de problemáticas del concepto en el ámbito de las discusiones en ciencias sociales. Ahora, esto obviamente es desde los años 70, más o menos. ¿Qué pasa en desastres? El desastre de vulnerabilidad entra como concepto un poquito antes de los 90, como en los años 80, cuando se hace el... Aparece o se publica, digamos, más fuertemente un texto de Wisner, que vamos a ver más adelante, sobre un modelo de vulnerabilidad ante desastres. ¿Cuál es la pregunta que viene a responder la vulnerabilidad? Cuando la preocupación por los desastres empieza a mirar que la vulnerabilidad o este concepto puede ser algo que explique. Cuando los daños que aparecen no son explicables por las mismas condiciones, las características de las condiciones geográficas y geológicas. Es decir, cuando los daños se distribuyen en la población de manera desigual y las características de la distribución de esos daños no tienen relación con las distribuciones de las exposiciones ni de las características geológicas o geográficas. Entonces, ahí lo que aparece es que faltan ciertos factores más sociales que expliquen por qué algunos salen más dañados que otros, en definitiva. ¿Cómo se define alguien? ¿Cómo se dice que alguien fue afectado en el sentido psicológico? No, hasta ahora te estoy hablando solamente de los daños de pérdida. ¿Pérdida en qué sentido? De pérdida material, de pérdida económica, de pérdida de trabajo, de pérdida de recursos. Principalmente de recursos físicos y materiales, podríamos decir. Estoy hablando de cómo empieza el tema. De hecho, el tema de la vulnerabilidad subjetiva a la que tú te refieres es como el daño del miedo o la angustia aparece después dentro del desarrollo. Yo voy a tratar de hacer un relato histórico como para ir ordenando, ¿ya? Pero aparece después, no aparece al principio. Entonces, en los años 80, se empieza a ser evidente de que cuando hay un desastre, efectivamente, el aluvión, y nosotros lo vivimos en Peñalolén, caramente, también, eso es algo que... Peñalolén es siempre un buen ejemplo, porque como una de las pocas comunas que nos quedan en Santiago, donde hay ricos y pobres, más o menos, viviendo cerca, se puede hacer la diferencia. En 93. En 93, cuando el aluvión pasa por el mismo lugar, y de la calle para allá, de la calle para acá, no. O sea, es como muy evidente, ¿no?, que en la misma cuadra. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen los de acá que no tienen los de allá? Bueno, los de acá tenían las tremendas casas, unas tremendas obras de mitigación, y un par de dudas más que no están al otro lado. O sea, la pregunta era, ¿habrán condiciones que no dependen de la aluvión, dependen de las condiciones sociales, ergo, socioeconómicas, y de la capacidad que tienen esas personas de haber podido mitigar tiempo o de haber conocido la información de que esto podía haber pasado, o los otros sí salían, estos no salían, o no salían, salían, pero no tenían cómo. Y eso ya tiene que ver con lo social, con estas características sociales. Ahí aparece el concepto de vulnerabilidad. Y se le reconoce, principalmente, en los años 80 y los años 90, como un factor más del riesgo, que explica la principal solución de la amenaza. Perdón, del daño antes de la misma amenaza. Pero el enfoque de los años 90, cuando se hace, imagino que lo hablaron también en las clases anteriores, cuando está el diseño internacional para la revolución del riesgo, que va del 90 al 2000, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, está principalmente centrado en poder controlar la amenaza. Esto va cambiando con la declaración de Cartagena en 94, en donde aparece la vulnerabilidad como uno de los factores más importantes para describir o para comprender por qué algunos países van superando o no sus niveles de enfrentamiento al problema. Y en el marco de Acción de Yoga 2005, cuando aparecen los indicadores del riesgo del marco mundial, la vulnerabilidad se establece como un factor importante del riesgo. La teoría de complejidad, que fue considerada por algunos autores a principios del 2000, este es mi juicio personal, también ahí se debilita con el IPCC del 2012. Cuando se debilita, a ver, pasa un poquito a segundo término, pues lo que importa más bien es cómo se toman decisiones con la gestión del riesgo, que el riesgo, más que identificarlo y trabajar la vulnerabilidad social del riesgo, es importante gestionar los procesos de toma de decisiones que están a la base de que ese riesgo se produzca. Con ese cambio de foco, pierde un poco también ahí el protagonismo de identificar cuáles son las vulnerabilidades sociales que indicarían la diferencia en la distribución del riesgo. Quienes hacen... Quienes hacen principalmente los primeros estudios de vulnerabilidad asociados a la SACP están... Los primeros más negros, digamos, que están en la zona de Estados Unidos que han trabajado por los distintos huracanes. Esta es una... Sistematización, es un trabajo de Susan Kaker, que es una de las autoras incluso más citadas en su texto Vulnerabilidad, Antiamenazas y Desastres Socionaturales. Ella tiene un centro, además, donde miden las distintas variables, hacen correlaciones y logran identificar cuáles son las variables de vulnerabilidad. Es decir, si tú tienes A más de una C, qué cosa te hace mucho más... Qué hace más probable o qué te hace más susceptible a que los daños sean mayores en tu caso que en el de tu vecino. Y... Las preguntas principalmente que se hacía era ¿Cuáles son las circunstancias que colocan a los individuos en riesgo? Por lo tanto, para definir vulnerabilidad, se va a definir qué cosas colocan algunos en riesgo y otros no, qué aumenta o reduce la capacidad de respuesta y de recuperación ante amenaza, y qué finalmente influye en la distribución de los riesgos y la crema. Entonces, tenemos tres pilares conceptuales claves de qué significa ser vulnerable ante desastre. Con todas las mediciones, estos son los factores que, publicados en el 2002, aparecen y son por cada país una y otra vez revisados, actualizados, pero más o menos compartidos. En el momento de medir, las cosas que nos harían y nos pondrían en una situación de riesgo mayor que nuestro vecino, y con menor capacidad de respuesta y de recuperación ante una amenaza, sería la situación socioeconómica, especialmente el hecho de ser pobre, necesidades especiales, como de capacidad, por ejemplo, necesidades físicas o necesidades cognitivas. La edad, ser muy viejo o ser muy niño, está comprobado como factor de vulnerabilidad. La vejez, principalmente, aquí está peleada porque genera problemas de movimiento en los casos de emergencia. Luego, han habido estudios preciosos que hemos llevado a cabo entre nuestro grupo y otros grupos más sobre los otros tipos de efectos que son cualitativamente distintos, pero no porque no se supieron mover bien, incluso a los que no perdieron nada, como nos pasa ahora en el norte, en la parte general que se salvó, son los adultos mayores quienes quedaron más vulnerables pero porque perdieron toda la memoria de toda su vida. Entonces, perdieron el territorio, perdieron la memoria histórica y eso nos convierte, vamos a ver ahí en algunos resultados, más vulnerables. Pero aquí estaban vistos más bien como una vulnerabilidad previa, ¿no? Como el hecho de ser mayor o adulto mayor que puede generar ciertas condiciones que haga el desastre afecte más. Género, ah, perdón, la edad es mayor y niño, también es niño y niño. Los dos extremos. Género es el mujer. Por las características de género y por las condiciones sociales que implican las ruedas y funciones de género, se determinó en función de muchos estudios que quién es. Son mujeres durante desastres, son más vulnerables, por lo tanto se determina como un factor importante vulnerable. El tipo de propiedad de vivienda, es decir, si eres propietario o no eres propietario. Las capacidades económicas y las capacidades de derechos, sobre todo, y en estudios posteriores aparece también muy fuertemente, sobre todo en Estados Unidos, la raza. Entonces, en el tipo de propiedad se puede hacer que en una buena medición de vulnerabilidad, y lo que serviría mucho para la política pública, definir entonces, en el cuarto curso digo, igual como lo hicieron con salud, con las conexiones de riesgo, si se suma a uno de los C, o sea, tienes mujer, vieja, mamuche, pobre, y con algún problema físico, es como que, vulnerabilidad más. Nadie se podría acordar. ¿Cuál es el problema de esta definición? ¿No se considera que la profesión no tuvo ocupación? No, no apareció. No aparecen estos primeros estudios. ¿Pero deberían estar? Es que ellos sacan estos factores, después de muchas encuestas y estudios correlacionales. O sea, a partir de experiencias con desastres, ven a los más bañados, después ven estas características, hacen correlaciones, buscan los factores, los factores los toman, hacen encuestas, hacen premias, y después hacen más peor. Entonces, no aparece la... la ocupación. Pero yo insisto, esos son estudios. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que el resto de los países agarran los mismos factores que están tan bañados y los tratan de ocupar y usar los mapas en otros países. Y se pierde esa diferencia. Esto es en Estados Unidos. O sea, allá no les apareció. Si lo hacemos acá, probablemente sea un factor mucho más potente en la explicación de las diferencias. Entonces, allá no estaba. Entonces, ¿a qué se puede llegar con esto? Se llega... Estos son los mapas típicos de vulnerabilidad social en donde se mide la confluencia de estos factores. En rojo, no sé si se alcanzan a ver los colores, pero en rojo está la vulnerabilidad alta, blanco, vulnerabilidad media, y azul, vulnerabilidad baja. Y se establece cómo interactúan, además. Los estudios han mostrado cómo hay confluencia entre esta vulnerabilidad. O sea, efectivamente, en el 72% de los casos, al ser pobre, además es mujer, además es... ¿Cómo interviene, digamos, un factor sobre otro? ¿Y para qué sirve eso? Para hacer mapeos también que vayan a posicionar, o a, ¿cómo se dice?, a sobreponer los factores de la vulnerabilidad social por sobre las definiciones de amenaza, o los mapas de lugares con mayor exposición. Lo que hace de él, que le permite ver a la política pública, dónde puede prevenir, dónde hay que intervenir, dónde en casos de desastres pueden haber más daños que los desastres. ¿Sí? Ahí se nota, por ejemplo, los distintos colores, cuando hay una alta vulnerabilidad social, cuando hay más una alta superposición de amenazas. ¿Sí? También amenaza. En términos de sensibilidad climática, por ejemplo, más disposición a un aluvión. Y al mismo tiempo hay pobreza en ese sector y hay mayor problema de discapacidad en la zona, por ejemplo. ¿No? La lógica parece funcionar. Es una lógica que sirve para la reducción de riesgo para el trabajo. Lo que a mí me interesa discutir en esta lógica son, por un lado, las pocas preguntas que hacemos cada país para poder definir cuáles son nuestros propios factores de vulnerabilidad social considerando nuestro sistema social. Si entendemos la vulnerabilidad como una relación entre los sujetos y la estructura tiene características estructurales bien distintas. Por lo tanto, habría que pensar cuáles son esas relaciones específicas a Chile que hacen que efectivamente se pierda la capacidad de poder responder, de poder resistir, de poder recuperarse. Esto por una parte. Por lo tanto, que no es un producto de esta superposición tan automática, de factores. Bueno, por una parte. Vamos a dejarlo ahí. Después vamos a analizarlo. Cardona. Luego, este es uno de los textos que les di para que leyeran. Omar Cardona en Latinoamérica. Lo pongo a él, pero en realidad es un grupo de personas que trabajan en la red, en Costa Rica, Colombia. Ingeniero, sociólogo. Retoman el concepto en ciencias sociales a partir de los años 90. Cuando publican el libro, los desastres no son desastres. Por eso ustedes ya lo vieron. Ahora, ahí hace una buena definición entre las diferencias de lo que es amenaza, vulnerabilidad y riesgo en desastre. ¿Sí? Antes de desastre. Retomando y citando a Susan Cardona como una de las grandes fuentes empíricas, digamos, de qué significa finalmente o cuáles son los factores de vulnerabilidad social y por qué hay que atender a la vulnerabilidad en caso de desastre. La vulnerabilidad se entiende, dice, usted lo yo en el segundo párrafo, como un factor de riesgo interno que matemáticamente está expresado como la factibilidad de que el sujeto o sistema expuesto sea afectado por el fenómeno que caracteriza la amenaza. Con esta relación, ustedes ya lo vieron, ¿no? Esta es la famosa relación de riesgo vertical a amenaza por vulnerabilidad. Se instala entonces el tema sin preguntarse cuáles son las condiciones de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es la susceptibilidad a resultar dañado en caso de un evento o una amenaza sin tener con capacidades disminuidas de poder responder a ello. Esa es la definición más clásica de desastre. Lo que ha ido evolucionando de la famosa definición de Galván hasta ahora ha sido más bien una discusión entre cuál es la vulnerabilidad que importa, la de antes o la de después. O la pregunta en el fondo es, ¿es la misma? Porque hasta ahí estamos bien, ya podemos entender que algunas cosas tienen que ver con cómo uno está puesto con la sociedad antes de que pase a pasar. El problema es, ¿es la misma vulnerabilidad una vez que la distribución de capacidades o de recursos que tengamos con este encargo? Es decir, uno la mira como lo hace su encargo antes, que además dirán, te vas a pasar y cambiarme, ¿qué voy a hacer? Saliste mujer, saliste... Saliste mujer, saliste... Era un montón de factores. Se fijan que lo que te dice, eres vulnerable al pensarte, y uno como, bueno ya, muchas gracias, ¿qué hago? Me queda muy poco, le doy un poco control al sujeto, ¿sí? Al vulnerable. Ah, de ahí, esto no voy a... De ahí, por eso que se mantiene dentro de lo penso, estas palabras que venían como en la persona. Porque lo que ocurre con vulnerabilidad es que cuando uno desquiere la vulnerabilidad, termina requiriendo al sujeto en medio del mundo. O sea, la vulnerabilidad no es como la desigualdad, ¿se fijan? Si yo digo que el problema es una desigualdad, yo pienso, ¿qué es un sistema social? Si yo digo desigualdad, si no es segregación. ¿Qué es lo que piensan? En una ciudad, en un terreno, en una sociedad. Si yo digo que la vulnerabilidad, pensamos en el general, en la pobre mujer que está sola en la casa, en la realidad, no podría afectar una situación como esta. Entonces, delimita y enfoca ese enfoque, puntualiza, construye una sustentividad particular, un tipo de sujeto que es carenciado y que en el fondo tiene poco control sobre esas características. Eso ha ido un poco cambiando. En la temporalidad, como señalo acá abajo, con la discusión que se da, ahí está el segundo texto que les di para leerse, con la discusión que se da, es decir, ¿es tan efectiva la vulnerabilidad como se tendrá en la ley? ¿O no? O la objetividad, en estos factores que mencionábamos anteriormente, es un aspecto de la vulnerabilidad, pero hay algo más objetivo. Esta es la discusión sobre construcción social de riesgo. Cuando aparecen los textos sobre construcción social de riesgo, muy influenciados en ciencias sociales por Luhmann, que, de hecho, construye, digamos, ese concepto para explicar que los riesgos en sí mismos no existen en sí mismos, pero no solo porque se construyen en... porque es la sociedad la que los construye, porque construyó mal un edificio, porque generó las normas no adecuadas, sino que porque las personas que participan de ese riesgo, perciben ciertos riesgos y asumen otros. Se relacionan con los riesgos de manera subjetiva, a través de sentimiento, angustia, rechazo, aceptación. La construcción social del riesgo, de hecho, aparece muy fuertemente en las indecinaciones de amenazas medioambientales. Más que interesante todavía. No sé si han trabajado en la economía, quienes han estado atentos con el tema de los pesticidas. El hecho de que la persona que sabe que trabaja con un pesticida en el campo, sin guantes y sin protección, sabe que puede sostener la salud, no es igual. Entonces la pregunta es, el riesgo objetivo, pero ¿por qué se construye más bien? ¿Por qué eso le construye más bien? O la tontería de la persona, de comillas, obviamente, o una relación que va mucho más allá de eso, que es una relación social, una relación de un trabajador que depende de su trabajo, en situaciones económicas deficientes y que no tiene la protección del Estado. Esas características lo hacen vulnerables. Lo hacen vulnerables y hay una protección social del riesgo, pero porque están todas esas situaciones en la relación con la amenaza, en este caso con los pesticidas, en el ejemplo que les estoy dando. Entonces, ese tipo de estudios son los que empiezan también a discutir un poco en la literatura del desastre, y a tratar de cambiar el foco de aquellas vulnerabilidades preexistentes a aquellas que se producen en realidad después del desastre. Y que son hartos más complejos. Y en donde el que no era vulnerable antes, a veces, termina siendo vulnerable. O sea, el rico que también perdió su casa, por eso es un término más general. Y a veces, muchas veces, los que eran vulnerables en términos económicos, algunas veces los están más fortaleciendo, porque sí que eran prácticas culturales de hoyos comunes, de buscar de beneficencia, de trabajo, de capital, social, por ejemplo, que terminaban respondiendo mejor que otros sectores. Y eran unos casos aislados. Pero cuando se vio que la evaluación no era tan directa, el tema es que parece que las cualidades de la vulnerabilidad no son naturales. Entonces, hay que importante, y hay un primer punto a anotar, digamos, como resultado de las investigaciones de otras líneas, es que esta vulnerabilidad de Sánchez no puede ser considerada estálicamente, tiene que ser descrita dinámicamente. Porque va cambiando, no solo de intensidad, sino de intensidad mayor después, el pobrito más pobre, el rico se recuperó más rápido. Es decir, no es un tema no es cuantitativo, es un tema cualitativo. Cambia la concentración de los recursos y los tipos de relación entre los sujetos y la estructura social. De poder, la estructura política, la relación con el Estado cambia. El que nunca había dependido del Estado, ahora tiene que depender del Estado porque le da un suicidio con el grupo en su casa. La relación con el poder sobre el propio estilo de vida. El microemprendedor tenía cuento en comercio, perdió el trabajo, perdió el comercio, y en realidad tiene que reposicionar el control sobre su propio proyecto familiar, económico, y sobre su propia capacidad de traductivo. Porque si más encima era mercador, y le contaminaron, como está pasando en otra cámara, no solo perdió este montón de trabajo, se perdió los conocimientos históricos, pero ya mercador, en esa playa por lo menos no hago eso. Entonces, cuando se dice lo que cambia cualitativamente, quiere decir que la situación de esta persona, de maquita rojo con amarillo hecho con cátedra, debe ser para hacerle un poco muy bonita, no es suficiente. O sea, porque uno, para prevenir, para mitigar, sí, digamos, pero, o sea, para prevenir. Pero aún así, faltarían muchas más características cualit, que vengan a hacerle caso un poco a la definición de vulnerabilidad, que incluso, perdón, le había dicho, ¿no?, que cuando habla de capacidad. Cuando dice que la, que, que lo estamos hablando con herabilidad, cuando hay, eh, capacidades disminuidas de respuesta. Pero, ¿capacidad en términos de qué? La capacidad de salir corriendo, la capacidad de instalar una cosa en la casa que tenga, que pueda mitigar mejor, la capacidad cognitiva de conocer, eh, ¿cuáles son los lugares donde me tengo que meter y donde no? ¿Cuáles son? O sea, ¿todas las anteriores? Hubo otras un poquito también más complejas. Entonces, por eso nos sirven las investigaciones que miran la parte posterior, ¿no? Que dicen, bueno, hay una realidad es que se producen socialmente, que son un producto social, en términos de producto de la relación entre el Estado, el Estado y los sujetos. Este, me imagino que ya habéis visto, pero, la adelanté un poquito, porque vamos a ver... Uno de los modelos más clásicos en la definición de vulnerabilidad es ser profesional. Yo me voy a dar un pasito para atrás porque se va a dar la línea escrita. Perfecto. Estoy con un pasito más atrás. Esta discusión que yo voy a estar planteando de vulnerabilidad como una relación de poder con las estructuras sociales, con el mercado y con la política. Viendo la desinforma, no era, como les decía en ese momento, lo que se estaba presentando a nadie. Fíjense en la definición que está ahí. Ahí está la definición que inaugura lo que les llamaba, en la que se basa el decenio de reducción del riesgo del 90 al 1000. Que es la definición de Quisner y Davis. Y que es famoso modelo de presionero a la casa. Los dos pueden acertar mucho en eso, pero quiero que lo reconozcan. Bueno, como yo les dije al principio, yo creo que tengan la antenita más o menos apuntadita para que sepan desde donde vienen los monstruos. Cuando lean la noticia, sepan que es el modelo de los años 80 que es relajación y presión. ¿Qué quiere decir eso? Se entiende, en nuestra lógica crítica que estamos tratando de instalar, una relación entre sujeto y estructura que recupera la historia previa apenas vulnerabilidad. Es decir, cuando hay una amenaza, no está solamente la relación entre sujeto, figura de carga, sujeto, edad, mujer, género, etnia y situación socioeconómica, frente a la amenaza. No es esa la vulnerabilidad. Es toda mi historia también con atrás. Si tengo una fragilidad en las relaciones con el Estado, es decir, si se imaginaba, esas relaciones aumentan la presión. Aumentan la presión por la amenaza. Porque imagínense la vulnerabilidad de tener el peso de la historia social cuando me enfrento a la amenaza. Por lo tanto, reducir el riesgo es intervenir, por lo mismo, en cada nivel de las condiciones de inseguridad, las presiones dinámicas y las causas mejor. Quiero que toméis este concepto porque cuando se empiecen a identificar, cuando el Banco Mundial se mete en esto, el desastre, cuando el Banco Mundial define los indicadores de vulnerabilidad. Cuando aparece la publicación del PIF, del Banco Mundial Americano de Desarrollo, hay discusiones sobre paralelas. En desastre se está diciendo que todo eso se dice, bueno, me quedé en cuenta de vulnerabilidad, aparecen estas mismas características. Ninguna que va a recoger esta historia, esta fragilidad del Estado, esta situación de fondo, algunas y otras no, pero, o sea, ¿de qué depende la vulnerabilidad que hacen aparecer? Entonces, temas en donde lo social tiene más que ver con lo cultural, es como un cambio en el concepto de social. O sea, la vulnerabilidad social es como una vulnerabilidad de la cultura. Lo que te hace ser más vulnerable porque como tienes mala costumbre, porque tienes poca información, como tienes poco conocimiento, como tienes creencias que en realidad no corresponden, no como algo que pueda protegerlo, sino que, tal cual como lo hicieron ustedes, en el ejercicio, como falta, como carencia, como desventaja. Entonces, en estos conceptos, con falta de recursos, los problemas culturales nos pueden hacer más vulnerables. Esta es la lógica de la definición de indicadores del Banco Mundial. Sobre esa, muchos países empezaron a definir cuáles son sus indicadores de vulnerabilidad. indicadores generales, indicadores específicos, indicadores de base. Y en donde, nuevamente, como indicadores específicos, los sociales aparecen más bien en términos culturales. ¿Sí? Esto es lo que quiero pasar. ¿Cuál es la propuesta? Hasta acá. Estoy llegando a los que quiera tratar de construir el tema. Teóricamente, estoy llegando más o menos en los años fines de los noventa. ¿Sí? En fines de los noventa, estaba este Banco Mundial y el PIB hacia el Banco Latinoamericano de Desarrollo, generando los mapeos de indicadores de riesgo y también con factores de vulnerabilidad. Al mismo tiempo que la CEPA, la Comisión Económica y Económica Latina, estaba teniendo otra discusión sobre qué eran los sociales de la vulnerabilidad. y saca un texto, la CEPA, que se nos ponemos mucho y se llama, o sea, con la realidad social que es lo más, pero, pensaba si se ponía con la realidad social sin desastre. Y donde recoge la potencia del concepto para decir qué significaría entonces superar con una habilidad. Entonces, mientras ante desastre se dice que superar con una habilidad implica dominarse estos factores, en términos de las Ciencias Económicas y Económicas y Económicas Latinas, se está diciendo que la vulnerabilidad se supera recomponiendo las relaciones de la estructura de oportunidades que está dada por el mercado, la sociedad y el Estado con los sujetos en su historia y su contexto. Es mucho más parecido a lo que decían Wisner y Davis con las condiciones del voto. ¿Por qué el IRU recupero estos dos conceptos principalmente en la discusión de las Ciencias Sociales? Porque entender que alguien es vulnerable entre desastres antes. Intento decir que alguien resulta vulnerable en los desastres durante y después también por temas de fragilidad en los soportes del territorio social o por temas de estructura de clase social. Y no por condiciones socioeconómicas de individuo. Hay una diferencia en el foco del problema. Y vamos a ver que, en el fondo es lo que es. Acámos a estar atrasados en esto que todavía tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el foco del problema. Si el problema es el individuo o en la clase social. Si el problema es los recursos, las capacidades individuales o las competencias que la relación en la estructura de los soportes. O sea, de ahí es donde está el paseo de argumento que, en el que no nos pongamos de acuerdo, no logramos definir cuál es el problema que supera el hombre. O qué es el individuo, pero no supera el problema. Tomando lo que aporta las Ciencias Sociales, uno de los conceptos más actualizados es que estamos entrando en la discusión de vulnerabilidad que hemos propuesto por la biopolítica. Imagino que también desde la Sociología del Risco, tal vez ustedes, tienen lectura o conocimiento de la Sociología del Risco, de la Sociedad del Risco. No les voy a decir que eso, yo primero leyeran. Quiero, bueno, recuperar solo algunos argumentos de ahí para poder hacerles entender los conflictos que tenemos para definir el problema vulnerabilidad de desastre. Si no me voy a ir hablando de otro, me van a dar a qué parar. En Francia, principalmente, en ciertos conflictos explicados en el continente europeo y desde el continente europeo, la despretección estatal se vive como una crisis de seguridad, como una crisis de estabilidad. Ahí donde la hubo, cosa que en nuestro país es distinta. Ahí donde hubo ya estabilidad oral, estabilidad en los recursos, estabilidad en las capacidades, la evaluación con el Estado, con el Estado que se empieza a disminuir, rompe las posibilidades de predicción y de control en la propia guerra. Eso hace que la destrucción de inseguridad, inestabilidad, y muchas de las que ya aparecieron también, despretección, sean conceptos que empiezan a obligar a muchos sociólogos. de Robert Kastner, Wolfgang Beck y la Barrett, de una línea mucho más fascista en la geopolítica, define como el problema central de este momento histórico en el mundo una sociedad que no se ha querido lo que antes, que es la sociedad del eterno en estabilidad. O sea, de la constante y crónica forma de no estar seguros, de no estar estables, de sentir incertidumbre, y que eso genera, y aquí aparece un concepto más subjetivo, más psicológico, que eso genera angustia, pero también genera, entre manos de Castel, el sufrimiento social. La descripción del sufrimiento social empieza a poplar el corazón del concepto de vulnerabilidad. El otro ser vulnerable, o nada, fuerte, es sufrir socialmente, es no contar con la posibilidad de control sobre los propios proyectos de vida, ni la relación de protección del Estado que permita proyectos así. He dicho muy en general. Lo que dice la Barrett marxistamente, además de la ley política, es que además nos atraviesa su cuerpo. Lo que está diciendo también con eso, es que la vulnerabilidad solo se supera si la clase social se da cuenta que está siendo vulnerada. Porque la vulnerabilidad no es vulnerabilidad, sino vulneración de derechos. Uno no es vulnerable porque es, de ciertas formas, sino porque fue convertido en una relación de dominación con la estructura social, fue convertido en un propuesto en una situación de libertad. Y si el cuerpo social, que no solo es un cuerpo individual, no se da cuenta que está no siendo, que está enajenado y que está expropiado en sus cualidades, entonces no podrá resolverlo. Es un cuerpo, potente. Potente. Probablemente me miren y me dirán, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Porque en el desastre pasa exactamente eso. Hay una expropiación, por algo en las situaciones de desastre aparece también el ejército, ¿no? Hay una expropiación del poder sobre el control de la situación. Pensemos solo en la emergencia. De que a lo mejor me estoy experimentando mucho y les va a quedar mucho más claro con los ejemplos que espero poder alcanzar a mostrarles en este extremo. Eso queda muy claro. Usted llega y dice, usted se tiene que ir acá, no es que yo no me quiero. No, no, usted es muy difícil. Ya, pero es que, primera expropiación, ¿no? Usted aquí se decide frente a su seguridad con respecto a usted es vulnerable porque está acá frente a una amenaza, se puede unir. Hay que sacarlo, ¿sí? Entonces toda esta línea de vulnerabilidad social en los otros términos diría, no, pero ojo, aquí hay una historia, aquí hay un territorio, ¿sí? Aquí esta mujer se me la saca de acá, se puede unir. No, pero no me interesa que no se muera ahora. Si no considera todo lo demás, efectivamente hay una vulnerabilización mayor. O sea, si no considero que si para reconstruir tienes que reconstruir historia, identidad y la posibilidad de rearmar su relación con el entorno, de hecho los suicidios aumentan, de hecho las depresiones aumentan y de hecho la persona vuelve a vivir en algún lugar con mayores amenazas incluso. Sin agua, sin luces, sin luces que no me pierdan, me tomo el lugar más. Lo que para solo desde el modelo de Tracker eso sería un disciplinamiento inconsciente y una parte de percepción del riesgo, para BATRE, TEC, CASTEL y esta otra línea de vulnerabilidad, esa reacción que acabamos de señalar es una reacción de empoderamiento que la puede, que puede aumentar sus capacidades del enfrentamiento a la verdadera vulnerabilidad que en el fondo fue como el Estado de hace poder. ¿Se siente la hecha? Entonces, por eso es muy importante lo que decía el inicio de él, no podemos suponer que el concepto de vulnerabilidad es ingenuo. O sea, que no construya una concepción de su genio. Pues si no nos ponemos de acuerdo en eso, vamos a estar hablando de problemas distintos. Y por resolver un problema vamos a crear otro. Entonces, voy a sacarme estas definiciones, se las voy a mandar, pero marcan los distintos puntos de este... Vamos a mirarte aquí. ¿Pregunta? No, para... Bueno... Estaba por mirar en el... O sea, vamos a mirar. Ya. ¿Pregunta? En el caso de Chintén, la gente se consultó si quería llegar al Chintén? Hubo distintos momentos de consulta. En el momento no, en el momento se le hizo. ¿En el momento se le hizo? No, lo que ocurrió ahí... En el primer momento se le saca sin... Sin... Más que bien, sin consulta también donde llegar. Y muchas familias que hablan en distintos lugares de revisación. Y... Hubo más bien ambigüedad de la información, más que falta de consulta. De hecho, lo que nos aparece en las investigaciones es que... La ambigüedad de la información. El hecho que te digan... Eh... Si se puede volver y después te digan no, se parece que no se puede volver. Eso pulmela mucho más. Que el haber salido de ese principio que hace demasiado. Sí. Voy a ir para ti con ella a favor de losores. Y me quiero cuantos. Quiero cuantos. Quiero cuantos. Quiero cuantos. Vamos a hacer un material. Esto se lo puedo mandar después. Eh... Una... Una... Sintematización de lo que les he ido diciendo. Acá va a aparecer más ordenado de lo que hacé. El tema de... De donde pueden tener las milagüedades. Y... En las ciencias sociales hay como dos grupos. Que se pueden casificar como... Bueno... Esto es como en... Entre... Teorías que... A partir de donde había como un problema de recursos. Como de necesidades. Y... Teorías que van más bien en la lógica de la capacidad. Dentro de recursos. Es decir, son recursos que no se quieren poder enfrentar una amenaza. Eh... O cualquier crisis. Que puede ser una amenaza de sangre o otra. Eh... Dentro de recursos hay dos líneas. Una que es más como... Eso se soluciona aumentando la estructura de oportunidades. Que es para... La lógica de la teoría de la DEO. De activos y vulnerabilidades. De estructura de oportunidades. De casa no impide ella. Y... Otra lógica que es más bien la de Castelli. De Robert Castelli. Que entiende los recursos sociales que se necesitan. Eh... Para conectar la situación de vulnerabilidad. Como... Más bien... Te van de lucha por los recursos. Y una interdependencia de los recursos. Así. Vamos. Perdón. Y el enfoque de capacidades tiene... O sea... Otra cosa es que... Se entiende que lo vulnerabilidad. Que alguien es vulnerable no solo porque no tiene los recursos. Ya sea porque está luchando por ellos o porque no tuvo la oportunidad. Eh... Sino que... Un otro bien desde esta otra perspectiva. Puede ser vulnerable porque tiene las capacidades disminuidas. Es decir... Los recursos los puede tener. Lo que pasa es que no los ha podido activar. Esa es la percepción... Que instala el enfoque de Tapa Pelitis. No sé si ustedes están en la línea... Amarque Sen. 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 la capacidad de transformar la sociedad y de redistribuir el futuro y en relación con la sociedad. Entonces, en este papilla, lo que les quiero decir es que no es lo mismo decir recursos de capacidades, y además dentro de recursos hay distintas lógicas, obviamente una, el polo que tiene una lógica derecha-izquierda, bien clarita, y en capacidades también. No es lo mismo decir necesitamos fortalecer las capacidades, en términos de las capacidades de controlador en medio de vida, o en términos de las capacidades de redistribución de poder y la relación con la estructura social. Ese es el... Pero si no solo vimos, a lo que estaba... Aquí está lo que conozca en la casa, tú ves que además está aquí en Chile, y aquí está el esquema de la estructura de arreo, lo realicen, que está ahí en el primer cuadro que les mencioné, y que habla más bien de las barreras para activar los capitales, que por lo tanto su gran parte de la vulnerabilidad es eliminar las barreras que conecten los recursos y los capitales de las comunidades, de las personas, con las oportunidades. Esa sería una intervención para enfrentar la pluralidad. Otros conceptos de superación de necesidades, como los de Max Niff, que en Desarrollo Cremuara propone, y lo digo porque a nosotros nos ha aparecido un montón en las investigaciones de desastres, cómo las personas se sienten finalmente vulnerables cuando lo que necesitan, no son cualquier recurso, sino que son recursos que tienen que ver con el ser, el estar y el tener que lo hacer, que no nos puede identificar en estos términos. Para recursos para subsistir, pero para protegerse, para entender, para participar, para tener ocio, para poder crear, recursos de libertad. Esa definición de necesidades, por ejemplo, que la parte de Max Niff, cuando decía aquí se supera una vulnerabilidad que realmente tiene el desarrollo de un país, cuando son estas las necesidades que se atienden. Y coincide, pero claro, con lo que la gente tiene en caso, que es lo que quiera construir cuando hay procesos de reproducción en desarrollo. Es decir, lo que se quiere construir es calidad de vida en esos términos, o necesidades muy buenas fundamentales. Fundamental. Lo he mencionado también, ya volviendo al Rodrigo, en el marco de Castelo, de desinficulación y sufrimiento social, la fragilidad de los soportes sociales. Y finalmente, entonces, lo que nos encontramos es que, dependiendo de cómo es la vulnerabilidad, la intervención para superar las vulnerabilidades, las políticas de traducción de artículos que pretenden controlar la situación de vulnerabilidad social, no tienen la diferencia de otros conceptos sociales, acuerdo en cuál es su opuesto. Si yo digo desigualdad, la desigualdad se supera con la igualdad. Si yo digo justicia, la justicia se supera con la justicia. Si digo pobreza, la pobreza se supera con la riqueza. Si digo una vulnerabilidad, se puede superar con seguridad, protección, no pobreza, con desarrollo, con bienestar, calidad de vida, resiliencia. Resiliencia, que es un concepto que además tiene una evolución importante. Entonces, cuando decimos, ok, vamos a trabajar para aumentar las capacidades, fortalecer las capacidades, aumentar los recursos, darle la posibilidad a las personas de que la situación previa no les condena a tener mayores daños después. Y vamos a trabajar para que no sean vulnerables, que las nuevas vulnerabilidades que aparecen después del desastre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya recuerdo todo eso, que ya es difícil, porque generalmente uno se queda en una economía, en todas. Después que veo todo eso, digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son esas capacidades? ¿Cuáles son los que aumentan el desarrollo y etcétera? Bueno, pues distintos motores van a dar distintas respuestas. Tenemos cinco minutos a la noche. Distintos motores también necesitan respuestas. El tema es que, mientras que no nos pongamos en acuerdo, algunas líneas de política pública quedan en temas sobre la protección y la seguridad. Cuando van sobre la protección y la seguridad, aumentan las otras vulnerabilidades. Y eso es, en estos cinco minutos que les voy a mostrar. Esto es solo para decirles que finalmente la vulnerabilidad de nuestros estudios la comprendemos como una situación dinámica, porque va cambiando antes y después del desastre. Pero en los distintos momentos del desastre, si se fijan crisis, recuperación, no, no, preparación, crisis, recuperación, resiliencia, en esos momentos de la fase del desastre, viéndolo como en esta línea. Además hay vulnerabilidades distintas a nivel individual, cultural y social. Entonces no puede estar atravesado por vulnerabilidades espirituales al mismo tiempo que vulnerabilidades sociales. Y en distintos momentos. Por lo tanto la creación y la reducción de los riesgos tienen que estar orientadas al momento y al tipo, al escargo de la vulnerabilidad. Este es el resultado de 17 estudios más o menos que se van mostrando, donde por ejemplo el desconocimiento del riesgo es un factor individual antes. Y en el momento de la crisis se transforma en pérdida material y miedo, que después es un problema de incertidumbre, situaciones ambientales, y que después se transforma individualmente en una vulnerabilidad más bien ligada a una crisis individual y al desarrollo de la propiedad o de desarrollo de la productividad generalmente en lo mismo. Y que es distinto a nivel grupal, porque hay las vulnerabilidades que a ver con la desconfianza, las desintegnaciones, los desarrollos. Y que es distinto a nivel social, en donde la vulnerabilidad tiene que ver con la pérdida de espacio, la misma edad de información, los justitos por el territorio, nuevas segregaciones, nuevas diferencias sociales. Es una revolución del riesgo que tiene que actuar en el nivel de la necesidad. En el caso del CETEM, por ejemplo, la vulnerabilidad en el caso de las pérdidas de los lugares. En estas nuevas relaciones con el Estado, ¿qué parece? Y los cambios en la táctil de la resistencia definimos, en las legislaciones que nosotros hicimos, aparecían, por ejemplo, en esta percepción de ejemplo, que las vulnerabilidades se quedaban en las comunidades según los significados que construían en todos los territorios. No en términos de si perciben o no, si se dan cuenta o no, nosotros no somos un sujeto consciente, que están bajo amenaza, porque la ceniza no podía ser daño. No era un problema de desinformación. Por lo tanto, en las políticas, la información de todos los sujetos, que teniendo más información, toman decisiones, aporte, no, no lugar. O sea, los sujetos lamentablemente no funcionan más, o bien, para bien, no funcionan más así. Construimos significados de la función de nuestra historia, de nuestra memoria, y de nuestro lugar en la sociedad. Y en esa relación con el territorio, los significados eran tan potentes, que terminaban siendo más vulnerables, la forma en que era alejado del territorio, que la protección ante las amenazas ambientales. Eso se constituía una amenaza de paz. El territorio es una práctica social, es una forma de hacer las cosas. Cuando se les pierda, o se les desplaza. El problema es que tienen una forma de hacer sociedad. Una forma de ajustarse, una forma de dejar la puerta abierta en la casa, una forma de vivir, digo, porque es una imagen que yo siempre hacía para armar la diferencia entre Jesús, Soda y Raza. Aquí se puede dejar la puerta abierta, es una cosa muy simbólica, además, es como decir, aquí no hay muros, aquí estamos todos. Es un dominio, es un dominio de poder. Nosotros nos tomamos, nos ocupamos en estos lugares, cuando venimos a venir acá. Era que se sentían ocupando su propia casa. Es un sentido histórico de acción, era un recuerdo de los colonos que venían a la zona. Es un lugar psicológico, porque en ese territorio se siente tranquilidad, y no en otro. Es lo mismo que nos está pasando en Atacama. Lo mismo con las señales que no quieren ir a un lugar que está contaminado, porque termina siendo ahí su lugar de tranquilidad, y no otro. Y es un valor, es un valor de debilidad. Se ocupa todos los lugares, uno no puede hacer política no considerando que estos son los significados sociales de la vulnerabilidad. Si uno no lo considera, no digo que hay que respetarlo, pero sí, hay colecciones que hacer, pero entonces esa es la discusión final. La discusión final es si la vulnerabilidad la tendríamos como una situación relacional de poder dinámica que va variando en los distintos momentos de los desastres, que tiene que ver con el lugar o con el vínculo entre el Estado, lo público y lo privado, y las familias, o las comunidades. Los significados que se construyen en relación a la amenaza, el riesgo en situaciones de desastre, tienen que ser considerados para superar la vulnerabilidad, y superarlas en el menos de definir cuáles son esas capacidades que permiten la reivindicación, que permiten una redistribución de poder, que permiten una transformación social. No cualquier recurso, no cualquier capacidad, tendría la norma que se entienda, puede superar una situación que se complejiza tanto, sobre todo cuando las vulnerabilidades se superponen en situaciones de desastre. Yo lo quiero dejar aquí con un texto, con dos textos que ahí deja más o menos claros, que significa finalmente vulnerabilidad subjetiva, que no es solo angustia, sino que son capacidades de construirse como sujeto en relaciones que tienen que derogar por la política de desastre, sí o sí. Si no nos vamos a terminar quejando de que las cosas que inventamos corrupción, nos reconocemos y la gente no nos hace caso. ¿Qué crees que se puede implementar? Porque para hacer un cargo de gestión en una institucional en la cual no va a quedar otra, que para la gente, si hacer mucho trabajo con el activo, ¿no importa si había hecho bajo un derecho o a qué va a tener que haber una movilidad? Lo más importante es la participación. Sobre lo mismo la participación, no es un tema solo político, de validación de la política pública. Yo sé que la participación de los organismos sociales, de las comunidades, en los procesos de, sobre todo después de, sí, los procesos de reconstrucción, en los procesos de determinación de las características de la vivienda, si no son solo consultas, si son participación, son una acción de reconstrucción de la relación con el Estado. Eso es lo que a nosotros nos ha, apareció bien fuerte, ahora el Observatorio de la Reconstrucción, por ejemplo, plantea que es, de esta misma universidad, que la participación es restituyente, que en el fondo, si uno no permite que las personas participen de su proceso de reconstrucción, ninguna política pública va a poder, ni convencerlos, de cambiar el paciente y que desplazarlo, o de que realice transmisiones que tengan que realizar en cada una. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!